Continuamos con Testigo Directo. La siguiente es una de esas historias de vida que nos ponen a reflexionar. Luis Carlos Mantilla era un exitoso ganadero de la zona afectada por las inundaciones. Bueno, hoy lo único que tiene es un trasmayo o una atarraya con la que pesca para buscar algo de comida. Luis Carlos culpa de su suerte al canal del dique. Continuamos con nuestro especial Mar de Tragedias. La tragedia que embarga a los pobladores del sur del Atlántico se ve reflejada en este hombre que llora sentado en su canoa. Sus lágrimas se desganjan solo de pensar que tendría que dejar a su pueblo, pero es algo que no admite de momento. El país es uno así, como que para otra parte no... O sea, ya estamos acostumbrados aquí y aquí vamos a esperar que seque eso. Ni siquiera las autoridades contemplan esa posibilidad. No les sabría decir en ese momento exacto si van a desaparecer, porque nosotros no podemos mover una cultura a otro sitio. Luis Carlos acaricia un trasmayo después de haber sido un ganadero y cultivador. Hoy no tiene nada. Bueno, ahorita en el extremo que estamos, pues, es que me ha hecho pescador. Es que este hombre, su esposa y sus seis hijos... Bueno, aquí está mi casita, vea. ¿Cómo ha quedado? ...perdieron la casa, la misma a donde nos invita a ver lo que quedó de ella. Otra vez más, las lágrimas, ruedan por el rostro de Luis. La tristeza, yo. El agua se llevó todo, todo, todo. Prácticamente todas las casas... ...que hay en Campo de la Cruz, de Bareque, todas están en el suelo. El agua, de la que habla este nuevo pescador, es la que entró por el boquete que se abrió el 30 de noviembre, por el canal del dique. En la población de Calamar, sur del departamento del Atlántico. Aquí hay unos municipios que quedaron en el 100% bajo el agua. Si estuvieran en épocas atrás, se diría que el rompimiento del canal del dique fue que era una maldición de los indígenas, los mismos que lo construyeron en la colonia. Inició con un boquete muy pequeño, pero en cuestión de segundos ya era de 3 metros, después ya de 10 y llegó a 200 metros. Hagamos una pequeña cronología. Así se veía el canal, se abrió el boquete. Días después, un sobrevuelo hecho por las autoridades locales, mostraba la magnitud de la tragedia. El ejército trataba de impedir que el chorro se siguiera ampliando. Un día después, expertos lograron terminar esta dura tarea, llenando cajas hechas de pilotes que tienen una profundidad de 22 metros. Esto es Big Pack, que pesan hasta 2 toneladas. Estas son cajas que se van llegando con sacos, se dejan en una caja intermedia y posteriormente se llenan después que ya se haya controlado todo el boquete, que ya se haya cerrado todo, se han dejado unos pasos. Esto permite aliviar las presiones allá en el centro cuando estábamos cerrando el boquete. Entonces, ¿qué pasa? Posteriormente, después de que se acaba la parte metal mecánica, empezamos a rellenar, para ya entonces sellar totalmente el boquete. Y ya no se permita más el paso del agua hacia esos municipios que están afectados. Afectados como Luis Carlos, que quieren dejar de vivir a la orilla de la carretera. La verdad es que estamos corriendo peligro aquí en esta carretera también, porque uno vive con temor aquí, con una culebra, ni uno lo quiera, un carro. Volver a su tierra, donde vio morir sus animales y deshacer su casa de bareque, la que él mismo construyó. Esto va a ser como comenzar de nuevo yo, porque prácticamente todo está destruido. No, 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 no Gracias por ver el video.